¿Qué es la zona de operaciones en el bloque 14? Y uno de los operarios que estaban trabajando con los cables, con los streamers, que son los que hacen la adquisición sísmica, cayó al agua. O sea, fue arrastrado por la ola hacia el agua y otros tres tripulantes resultaron con lesiones importantes. Desde ese momento, en la madrugada, tanto nosotros como la empresa Total, que en realidad es la concesionaria del bloque, y la empresa que opera el buque, que es la empresa Western Chico, hemos trabajado coordinadamente junto con la Armada Nacional para desatar, digamos, el mecanismo de búsqueda y rescate, que hasta ahora ha sido infructuoso. El accidente se produjo a unos 300 kilómetros al sureste de Maldonado, y las malas condiciones meteorológicas, sobre todo el fuerte viento, provocaron que recién en la tarde se pudieran evacuar los heridos, que se encuentran internados en el sanatorio Mautone, en Maldonado. Se trata de dos marinos malayos y un marfileño. Hoy hubo vuelos durante prácticamente todo el día de aviones de la Armada que han estado haciendo avistamientos y haciendo un relevamiento de la zona. También otros buques que están cerca colaboraron en la búsqueda. Incluso el otro buque que está haciendo adquisición sísmica también se acercó. Pero no hubo forma todavía de encontrar al tripulante desaparecido. Gracias.